¿Sabías que la primera imagen que emitió una webcam a través de internet fue la de una cafetera? En concreto la de una cafetera que era especialmente importante para un equipo de científicos de la Universidad de Cambridge. Los investigadores de ciencia computacional eran grandes consumidores de café durante las muchas horas que duraban las jornadas de trabajo. El problema para estos científicos era que la cafetera se encontraba en una sala alejada de sus laboratorios. Cuando se dirigían a esta sala para echarse una nueva taza de café con demasiada frecuencia se encontraban con la cafetera vacía. Para evitar hacer este viaje en vano colocaron una cámara en la sala de la cafetera para visualizar las imágenes en sus ordenadores en tiempo real. Poco después otro de los miembros de este grupo de trabajo conseguía transmitir las imágenes de esta cámara a través de internet. El hallazgo fue puramente casual ya que mientras investigaba las posibilidades que ofrecía internet decidió incorporar a la red las grabaciones de la cafetera únicamente para probar si éstas podían ser transmitidas. De esta manera nacía el germen de lo que más adelante se conocería como webcam, una herramienta que a día de hoy posibilita hacer retransmisiones en vivo o celebrar reuniones de manera virtual.